Amado Clavijo, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, colega, en Uruguay, un gusto saludarles a Capes de la sede del gobierno, pues estoy a su plena disposición de los que después saben lo que está sucediendo acá en Bolivia. Bien, muchísimas gracias. Bueno, justamente queríamos saber cómo se vive en estas horas de un gobierno que quedó acéfalo, porque la Constitución lo que dice es que seguiría la línea de mando al presidente, el vicepresidente, el representante del Senado, en diputados, pero todos renunciaron ayer junto con Evo Morales. ¿Qué es lo que está pasando por estas horas en Bolivia? Bueno, la jornada de ayer domingo fue una sorpresa total a la que vivimos todos los bolivianos, ya que desde tempranas horas, bueno, en primer instante, como contexto, esta movilización ya se tiene hace 15 días atrás, son más de dos semanas atrás, de que plataformas ciudadanas en una primera instancia salieron a las calles a pedir una segunda vuelta. En primera instancia pidieron irregularidades del Tribunal Electoral que la Organización de Estados Americanos pues ha corroborado esto y ha indicado que realmente existen irregularidades en la elección que hubo acá en el país. Pasaron estas semanas de movilización, de poco se fue creciendo de parte de varias capitales del país. Este fin de semana se motivó la policía, la policía de base. De ahí en adelante, ayer domingo ya empezaron a motivarse distintos sectores desde tempranas horas. Es donde ya da cuenta de que hubo bastante enfrentamiento entre los bandos del movimiento socialismo que defienden al ex presidente Evo Morales y obviamente sectores, plataformas, que piden ya otro gobierno. Pues esa ha sido la radicalidad que ha habido en una primera instancia. Se ha pedido respeto al voto, lo cual el Tribunal Supremo Electoral no ha sabido explicar. Y en esta jornada ya en las últimas semanas previas a la renuncia del presidente Evo Morales ya la gente pidió la renuncia. No hizo caso ni solo a los políticos a este llamado de diálogo que lo hizo el presidente este fin de semana. Pues a momento comentarles, ayer fue una jornada de sorpresa ya que desde tempranas horas varios ministros han empezado a renunciar por los hechos que estaban ocurriendo en varias regiones del país, la gema de casa de algunas autoridades, hablamos del ministro de Minoría, César Navarro, que su casa ha sido quemada en el departamento de Potosí ya la jornada de ayer y también así de otras autoridades, de otra autoridad del Estado. Puesto que ya aproximadamente a las 5 de la tarde el presidente Morales ha renunciado a su preso total. Hubo el garabía, una alegría por parte de estos sectores que estaban pidiendo, es un 50% aproximadamente de nuestro país y aquí hay otros 50% que está apoyando, eso se lo declaran las elecciones nacionales, no podemos decir que es la totalidad del país. Pero sucede que ayer en la tarde ya hubieron bastantes hechos de vandalismo, la gente de Movimiento del Socialismo no le gustó la renuncia del presidente Evo Morales, pues salieron a las calles, salieron a quemar las casas de una periodista, hablamos de Casimir Alemán, su casa está totalmente quemada, saqueada. Saquearon y quemaron la casa del ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín y rector de la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad pública con mayor prestigio de nuestro país, ha sido quemada su casa. En horas de la tarde ya salieron las órdenes de aprehensión para los miembros del Tribunal Supremo Electoral, ayer los presentaron ante las autoridades policiales, aproximadamente a las 8 de la noche hablamos de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y del ex vicepresidente que en su momento ya había renunciado, hablamos del ingeniero Antonio Costas. Es lo que sucedió, ayer los presentaron aprendidos con esposas en las manos, esa era la situación y en horas de la noche ya comenzaron los saqueos por parte de, no sabemos si son miembros del movimiento del socialismo o tal vez son gente infiltrada de los delincuentes que han empezado a saquear los lugares comerciales, pero eso sí, hay una situación que nos tiene muy alarmados ya que el servicio de buses que se llama Puma Catar y La Paz Bus, que es un servicio municipal de la ciudad de La Paz, el cual ofrece a la ciudadanía, estos buses tienen distintos puntos de parada donde se guardan estos vehículos, estas personas irrumpieron estos lugares, han quemado, aproximadamente son más de 10 buses que los han quemado totalmente la noche de ayer en rechazo, en rechazo a lo que es esta renuncia. Pues a momentos se vive en un ambiente tenso, compañeros, allá en Uruguay, existe incertidumbre ya que hasta horas de la noche no salían las fuerzas armadas, no salía la policía a resguardar, pareciera que esto no existe tampoco una convocatoria de la Asamblea Legislativa para que pueda gobernar a alguien de la Asamblea, ya que es lo que corresponde, la Asamblea Legislativa debería leer la carta del presidente Morales. No se sabe la carta, se desconoce la carta del presidente, se desconoce la carta del vicepresidente, se desconoce la carta de las autoridades más fuertes del país, hablamos del ministro del gobierno, Carlos Romero, hablamos del ministro de la presidencia, el señor Quintana, pues no se tiene conocimiento. Bien, Amado... Plaza Morales, a momentos, a quienes... Sí, no, que entonces no se sabe todavía quién se va a hacer cargo del gobierno, quién va a asumir la presidencia y cuándo van a ser entonces las próximas elecciones y en ese caso, ¿Oevo Morales puede participar de esa instancia electoral? Bueno, lo que se ha pedido ayer, el mismo mensaje que dio el presidente antes de su renuncia, el último mensaje, dijo que se iba a convocar a nuevas elecciones con nuevos actores políticos. Eso da una lectura que quizás, tal vez, el sentimiento de Edo Morales es no presentarse, porque él la dijo textual, pero veremos qué es lo que pasa. Como les digo, compañeros, allá en Uruguay, la Asamblea Legislativa Boliviana tendría que haber convocado ya en esas últimas horas a una convocatoria de todos los diputados y senadores para la elección en primera instancia para leer la renuncia de las máximas autoridades del país y de acuerdo a ello proceder. Pero no existe esta convocatoria. Plaza Morales se encuentra totalmente cerrada por sectores ciudadanos que no se están desguardando, contamininos de la policía de bajo rango que también se encuentran amotinados. Existe incertidumbre, no se sabe qué es lo que pueda pasar. La gente está muy preocupada ya que hubieron muchos saqueos, amenazas de corte de agua, de energía, de eléctrica, y todos esos detalles allá, compañeros, en Uruguay. Bien, Amado Clavijo, muchísimas gracias por este contacto y esperemos que la situación retome la normalidad a las próximas horas. Esperamos que sea así y sobre todo esperemos que haya la libre expresión, la libre libertad de informar, ya que muchos medios de comunicación, varios periodistas se encuentran anotentados. El claro ejemplo es lo que le pasó a la periodista Casimira Lema que quemaron su casa ayer en la noche. Y obviamente algunos medios ahora no están saliendo a emisión. Es el caso de algunas radios que son muy contestatarias al gobierno, no están saliendo a emisión para que lo tomen muy en cuenta, compañeros, allá en Uruguay. El canal estatal ya desde ayer dejó de emitir su señal, pues veremos qué es lo que sucede acá en el país. Abrazo, Amado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, difícil la situación, lo que también están viviendo los periodistas en Bolivia. También saquearon la casa de Evo Morales. De la hermana de Evo Morales y de dos gobernadores. Estábamos hablando antes de recibir a Amado Clavijo desde Bolivia la situación también de la opinión del gobierno, del canciller Rodolfo Nino Boa. Bueno, en realidad ayer de mañana la cancillería emitió un comunicado donde expresaba y acompañaba la decisión, inclusive la recomendación de la OEA de volver a hacer las elecciones en Bolivia. En el correr de las horas se sucedieron todos los hechos que acabaron con la renuncia de Evo Morales, o por lo menos con el golpe de Estado. Y el canciller Nino Boa de noche, ante la prensa, dijo que por ahora lo que no están habilitados a calificar si fue un golpe de Estado o no, que hay una gran confusión. Era muy apresurado todo, quería evaluar. Era el día de noche, que estaban guiando por las informaciones que le llaman permanentemente de la Embajada Uruguaya. Sí, habló muy bien, sí, del jefe de la misión de la OEA, que habíamos leído recién el informe de Manuel González, dijo que es una persona íntegra, a quien conoce desde hace 5 años porque fue canciller en Costa Rica. Dice que es una persona de mucho prestigio en su país, absolutamente un hombre atado al derecho, tanto nacional como internacional. De ahí el informe de la OEA. Y por otro lado, habló también el canciller uruguayo con Telenolche 4, y allí dijo que hubo alguna solicitud de asilo en la Embajada Uruguaya previa a la renuncia de Morales, de dirigentes de Santa Cruz. Hubo conversaciones, sondeos, alguna aproximación por terceras personas. Ayer en Argentina. Sí, Macri no descartaba recibir a algún boliviano. Sí, estaban hablando sobre esta situación y también sobre Evo Morales mismo, más allá de otros de los gobernantes del asilo a Evo Morales. Bueno, vamos a ver cómo sucede en estas horas y qué es lo que termina pasando. Ahora vamos a recibir a Fede Huiz.